Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Fococity.es. Yo os traigo la gama alta auriculares de Focal, los Stelia y los Utopia. Como todos sabréis, la marca Focal es una marca francesa especializada en la fabricación de auriculares y altavoces y en esta ocasión nos traen su gama más alta. Tenemos el Utopia, que sería su tope de gama en abierto, y el Stelia, que sería su tope de gama en versión cerrada. Y ambos comparten internamente el driver de Berilio. Gran parte del coste de estos auriculares se debe a este material. Es un material que es muy escaso en la naturaleza, en ocasiones puede ser incluso más caro que el oro. Y la verdad es que nos ofrece, dada su extraordinaria rigidez, una respuesta entre frecuencias muy rápida y un detalle exquisito en casi todos los sentidos. Con lo cual nos encontramos entre unos auriculares que son aptos para los más entusiastas, para los que quieran tener mejor sonido y también disfrutarlo durante horas y horas en la comodidad de su casa. Pues nada, aquí tendríamos los Stelia, más de cerca. Como veis, su construcción es tope de gama, para mí excelente. Quitando esta pieza, así más interior de la copa, que sería en plástico, el resto del auricular es metal. Tiene un sistema que tú al mover la copa, la copa vuelve a su lugar. Esto hace que se adapte muy bien a nuestra cabeza. Y como veis, aquí en la copa tendríamos toda la construcción metálica, la serigrafía de focal, que nos indica que en su interior también tenemos un driver de Berilio. Es un color, la verdad es que a mí me gusta mucho. Aquí la marca se ha arriesgado bastante. Es como una mezcla entre café y coñac. Es un color así, la verdad es que muy bonito. Y luego también tendremos en su parte superior la diadema, también fabricada en piel. Diadema y almohadillas vienen fabricada en piel auténtica, 100%. Y tenemos también estos agujeritos, que nos va a permitir que transpiremos mejor en verano. Todo, como veis, muy blandito, muy cómodo. Y la verdad es que se adapta muy bien a la cabeza. La conexión, como veis, es cable jack de 3,5 en configuración mono. Y lo bueno que tiene esto es que vamos a poder obtener cables, ya sea de otras marcas, que van a ser bastante económicos de fabricar. Y luego, en lo que sería el interior de las copas, vamos a tener también, como veis, sus almohadillas, que son bastante mullidas también, muy cómodas. E incluso tienen como dos texturas. En la parte interior tenemos una textura más como de piel y, en su interior, una textura más de tela. Esto lo que va a favorecer es que nuestra oreja, al tocar con la almohadilla, toque más con la superficie en tela, que es más cómoda, más transpirable. Y nos va a permitir llevarlo mucho tiempo. Así que, como os comento, todo muy mullido, muy cómodo. Un buen agujero también para la oreja. Básicamente, vamos a poder albergar cualquier oreja aquí, aunque tengamos la oreja un poco grande. Os cabe perfectamente en el auricular. Y en su interior también, que queda muy bonito, tenemos el driver de Berilio, protegido por una cúpula, que está hecha así como en forma de panal de abeja, para protegerlo. Así que, en conjunto, tenemos un auricular muy robusto, muy cómodo y hecho con baterías de primera calidad. En el caso de la Utopia, la fabricación va a ser muy similar a la de Stelia. Nos encontramos con metal y piel en prácticamente todo el auricular. En esta ocasión, los conectores cambian. Son los conectores Limo, que es uno de los conectores de mejor calidad que hay para auriculares. Sí que es verdad que es más caro fabricar cables para ellos, pero es un conector muy fiable, que entra perfectamente en la copa y nos da la máxima calidad de sonido. Comentaros también que la diadema, como veis, va a estar también como perforada. Entonces, esto va a favorecer mucho que transpiren bien, sobre todo en verano. Las almohadillas, como veis, también van a ser perforadas para una mayor transpiración y también para ofrecernos una escena superior, en este caso. Y, como veis, también en la copa tendremos toda la pieza de metal que sustenta la copa de este auricular y también la leyenda de verilum driver, que es el driver de verilum que tendremos en su interior. Y otro de los aspectos muy interesantes son los propios brazos, que unen la diadema con la copa de auricular, que en esta ocasión están construidos en fibra de carbono, muy resistente y muy flexible. Y, ya volviendo al interior del auricular, vamos a tener también su driver de verilio, como podéis ver. También muy similar a lo que teníamos en el Stelia, protegido por una especie de cúpula empanada de abeja y sus almohadillas, que como os comentaba, son, la verdad es que llevan espuma con memoria, son muy suaves y también se adaptan perfectamente a nuestra oreja y son muy mullidas para un uso muy cómodo en el día a día. Aquí veríamos también lo que es el unboxing de estos Stelia, la verdad es que es un unboxing que a mí me ha encantado. Tenemos todo lo que es la caja, fabricada en piel natural también. Realmente me recuerda como si estuviésemos abriendo una pieza de joyería, es todo muy premium. Como veis, levantando la tapa, tendríamos en primer lugar la propia funda de estos Stelia, que ahora os muestro. Es una funda con un acabado en tela, también al mismo tono y color que los propios auriculares. Una funda rígida, puede sufrir golpes, presión, la verdad es que aguanta muy bien. Y en ella, abriendo su cremallera, vamos a poder llevar nuestro Stelia de forma muy segura. Como veis, tenemos aquí hueco para los auriculares, que irían en esta zona. Y en el hueco central tenemos un compartimento para los propios cables, que viene bien asegurado con esta cinta. Así que nada, podemos almacenar los auriculares en su funda y transportarlos de forma cómoda y fácil. Tendríamos también aquí un asa, para llevarlos a cualquier sitio, también fabricado en cuero, todo de muy alta calidad. Y luego también tendríamos en la propia funda una especie de funda también, por así decirlo, fabricada en piel, en la que vamos a almacenar el cable también XLR, que nos viene incluido, balanceado. Y en esta zona vamos a tener también una especie de cartera, la verdad es que parece una cartera así ya de gama alta, también en cuero, en la que van a venir todos los manuales, la garantía, etc. Todo esto se cierra en este estuche y también nos viene incluido con el auricular. Y como os comentaba, para mí este unboxing ha sido uno de los mejores unboxings de cualquier auricular que haya probado. Todo fabricado en cuero, de muy buena calidad y una experiencia la verdad es que excelente. Aquí tendríamos en esta ocasión el unboxing de los Utopía. Como veis la caja también viene en cuero, como la del Stelia. Sí que es verdad que el color no es tan bonito, es un color negro, típico. Y la caja se abre de forma imantada, tirando esto a solapa, podemos abrir la caja. Y como veis toda la parte superior viene en una espuma protectora, para que el auricular no vaya bailando dentro de la caja ni sufre ningún daño. Tenemos también espuma que protege todo lo que es la zona donde va insertado el auricular. Y en esta zona tendríamos el sobre con la garantía y las instrucciones de uso. Y en la parte más baja, también levantando esta solapa, tendríamos lo que es el cable del auricular, el cable de 6,3 que viene incluido. Como veis, la verdad es que está todo muy bien compartimentado también. Sí que es verdad que nos hubiese gustado que llevase, por ejemplo, el cable balanceado, al igual que lo hacía en los Stelia. O incluso que incluiría una funda también de transporte. Se nota que el Utopía ha salido al mercado antes que el Stelia y la verdad es que el unboxing no está tan actualizado. Pero bueno, también tenemos un unboxing de calidad, una caja que va a proteger muy bien nuestros auriculares y que vamos a poder llevar a cualquier sitio sin temor a que sufra ningún tipo de daño. Pues nada, ahora voy a proceder a ponérmelos Utopía para que veáis cómo queda en la cabeza. Lo que estaba comentando, las almohadillas tienen una especie de diseño híbrido. Por fuera es piel perforada, lo cual hace que transpiren más y nos dan una escena más amplia, como mejorada en este sentido. Y por dentro tenemos una especie de tela, que es la parte de la oreja que entra más dentro del auricular y transpira aún más que la piel. Por lo cual tenemos un buen equilibrio entre calidad de sonido y transpiración. Como veis, se coge bastante la cabeza. La fuerza que hace eso en nuestra cabeza es bastante moderada, no vamos a notar ninguna incomodidad en ningún momento. Y la verdad es que, aunque el Utopía pesa un poquito más que el Stelia, los dos quedan bastante cómodos a la cabeza, transpiran muy bien y vamos a poder llevarlos durante horas sin ningún tipo de incomodidad. Pues nada, ahora voy a proceder a ponerme los Stelia en la cabeza también para que veáis cómo quedan. Como veis, la propia anatomía del auricular es prácticamente calcada a la de los Utopía. En este caso las almohadillas, al no estar perforadas, no van a transpirar tan bien, vamos a notar un poquito más de calor en la oreja. Pero bueno, también son muy suaves, la piel es muy suave, transpira bastante bien igualmente. Y lo que también notaremos es el aislamiento, es muy superior, tenemos aislamiento medio, bastante bueno para este tipo de auriculares. Y también la ligereza, el Stelia pesa unos cuantos gramos menos, con lo cual para unas sesiones de muchas horas los Stelia se nota más la ligereza. Y como veis, quedan perfectamente a la cabeza, se cogen bastante bien, nos podemos incluso mover y el auricular sigue en su sitio. Y la presión que hacen en nuestra cabeza es bastante moderada, así que lo vamos a poder llevar muchas horas sin ningún tipo de incomodidad. En cuanto a su perfil de sonido, empezando por el Stelia, vamos a tener un auricular que, evidentemente, comparado con el Utopía y el cel cerrado, la escena va a ser un poco compacta. Pero va a posicionar muy bien todos los instrumentos, sobre todo la frecuencia que más me ha gustado de los Stelia son los medios. Tiene los medios muy adelantados, sobre todo para música vocal, le vamos a sacar un rendimiento excepcional. Si escucháis, por ejemplo, música mucho de Amy Winehouse o incluso de Nora Jones, voces cálidas, femeninas, las representan muy bien, siempre en primer plano. Da, como os comento, una respuesta muy cálida y muy agradable. Y en general, también representa muy bien todos los instrumentos, así que vais a poder escuchar música cañera con mucho riff de guitarra, hard rock, metal, incluso pop con base electrónica. Siempre los medios van a estar muy bien representados, las voces muy adelantadas y nos van a dar, en general, un conjunto muy escuchable y muy disfrutable. En el caso del grave, la verdad es que el Stelia también representa el grave y el subgrave de forma más elevada de lo que lo hace el Utopía. Sobre todo, como tiene una configuración de auricular cerrado, también vamos a tener una mayor reverberación, tanto en el grave como en el subgrave. Así que para todos aquellos que escuchéis música cañera, rock, hard rock, metal o incluso para algunos que podáis escuchar electrónica con ellos, os va a dar un mejor rendimiento. Yo he escuchado sobre todo mucho con ACDC, Queen y la verdad es que el riff de guitarra, el bombo de batería se representa muy bien en el grave. Transiciona también muy bien al subgrave y en general os da una sensación musical muy dinámica y que vais a sacar todo el jugo de vuestra música cañera y divertida. En cuanto a los agudos de estos Stelia, nos encontramos con unos agudos muy extendidos que sacan mucho detalle, sobre todo si escucháis música con mucha carga en violín, platillo, lo va a representar de forma muy viva y muy cercana. Lo bueno que tienen es que son bastante fluidos y caen muy poco en sibilancias, así que incluso al escuchar grabaciones que no sean de muy buena calidad, nunca se van a tornar chirriantes ni nos van a causar ningún tipo de molestia. Así que como os comento, buena extensión y buen disfrute al no tener sibilancias y ser unos agudos muy suaves y disfrutables en todo momento. En cuanto a los medios de estos Utopia, vamos a tener unos medios también muy cercanos, pero sí que quedan un poco más retrasados con respecto al Stelia. No porque se retrasen en sí en la escena, sino porque la escena al ser más amplia vamos a percibir también los instrumentos con mayor cercanía y las voces no van a estar tan, digamos, en nuestra cara. De todas formas, los medios son muy buenos también, tenemos mucho detalle tanto en voces como en instrumental. Lo bueno también es que el medio agudo no está muy elevado, así que no vamos a caer en sibilancias, sobre todo en voces femeninas en ningún momento. Y como os comentaba, los medios están más integrados en la escena, que es más amplia. No están tan adelantados como el Stelia, pero vamos a percibirlos de forma también muy clara y muy detallada. En cuanto al grave de estos Utopia, al encontrarnos con un perfil más neutro y equilibrado que con su hermano el Stelia, tenemos un grave que también extiende muy bien al su grave y está muy bien controlado, pero lo tenemos menos en cantidad que lo que teníamos en el Stelia, también al ser un auricular abierto. Permite que el grave salga más del propio auricular y no retumbe tanto. Y de esta forma tenemos un grave más controlado, más rápido, así que con géneros de música muy rápida como pueden ser el punk, el rock, el hard rock, vamos a gozar de una rapidez extra, lo cual lo hace muy disfrutable y la verdad es que vamos a disfrutar casi cualquier tipo de música, ya que tenemos un grave que está muy bien controlado y es potente en todo momento. En cuanto a los agudos de estos Utopia, para mí es la frecuencia estrella de este auricular, están muy extendidos en todo momento, pero sin ser sibilantes en ningún momento, también muy fluidos como los Stelia, pero mucho más detallados y la verdad es que escuchando música con ellos, como puede ser clásica, bandas sonoras, tanto violines, arpas, voces femeninas, también que se mueven mucho en este rango, las vamos a notar muy cercanas, siempre en primer plano, con muchísimo detalle y la verdad es que nos permite también escuchar grabaciones que no son muy buenas, sin llegar a tener unos agudos muy punzantes o muy chirriantes, cosa que nos pasaría mucho con el H200S, que es más extendido aún en esta zona. Así que como os comentaba, vamos a tener unos agudos muy definidos, una escena muy amplia, que posiciona muy bien y todo ello sin ninguna sensación de tener un agudo muy sibilante, que chirríe, así que la escucha es en todo momento muy fluida y muy placentera. Pues nada, hasta aquel vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis hacerlo a través de nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!